Diálogos con PPK En plena negociación volaron el oleoducto de Caño Limón Que es vital para Colombia Eso no había ocurrido en 20 años Y en el Perú no podemos tolerar un milímetro de violencia Entonces sin conocer los detalles Yo sí creo que el gobierno tiene razón Entiendo incluso que hay ahí un primo del presidente de la república No sé si lejano Que también ha sido arrestado Tampoco sé si lejano Pero ya había sido mencionado como parte de la cúpula del Moabé Y había sido, en fin Esto parece responder a un trabajo de larga data Dos años de investigación, de inteligencia, de seguimiento Y de acumulación de pruebas Para que no puedan tampoco alegar cualquier irregularidad En el proceso judicial o de detención Ha sido un trabajo bien hecho Por el cual creo que hay que felicitar al gobierno Hay que felicitar a todos los que han trabajado en esto Ahora, tenemos que pensar Por qué en el Perú hay zonas liberadas Donde funciona la droga Por qué hay movimientos violentistas Y en parte, eso no es la única razón Pero en parte, eso se debe A la negligencia de sus efectivos gobiernos En poner infraestructura Mejorar la educación Dar más oportunidades productivas A zonas que están muy abandonadas Entonces, yo creo que aquí hay una lección también Hay que ver el otro lado de la película Bueno, una noticia económica Y luego una política del día Pedro Pablo El ex ministro de Economía, Luis Carranza Dice que entrarán más fondos de inversión Por el aumento de la clase media Y que con los fondos de las AFPAC Se podrá financiar La brecha de infraestructura Hasta por alrededor de 400 millones de dólares ¿Compartes esa visión de Luis Carranza? Mira, sí Él maneja un fondo de infraestructura Que entiendo es plata del exterior Y están buscando colocarlo Entonces, es normal que él hable de eso Ahora, las AFPs han participado mucho ya En los grandes proyectos de infraestructura Por ejemplo, el ducto de camisea Fue financiado en gran parte con plata de las AFPs Están participando en varios proyectos Como la vía de circunvalación de Lima Entonces, yo sí creo que Va a haber muchas oportunidades de inversión A lo largo de los años En electricidad, en puertos también Bueno, el agua potable es más complicado Pero es el gran faltante en el Perú hoy Esa es la gran demanda Y sobre un tema que ha sido materia de debate En las últimas semanas De enconado debate en algunos casos Quisiéramos conocer tu opinión, Pedro Pablo La unión civil entre personas del mismo sexo Es un proyecto que ha recibido, en fin Opiniones del Ministerio de Justicia De la Defensoría del Pueblo Y de la Conferencia Episcopal Peruana Solo falta la tuya Yo creo que Yo no sé Si quiero pescar en estas aguas turbulentas El cardenal ha dicho Que se haga un referéndum sobre esto Ahora, yo sí creo Que la gente tiene libertad de vivir Como quiera ¿No? Y bueno Dicen que el 10% de los animales Y de la humanidad Son gays No sé si es cierto eso Pero Que vivan como quieran Y si dejan Una herencia a su pareja Pues que la puedan dejar ¿No? Ese es el problema Que hoy no pueden ¿No? Claro Porque la ley de sucesiones Pues Solo habla de esposas e hijos Etcétera Yo creo que un cambio así No es el fin del mundo Y yo creo que En aras De la libertad Es algo que ciertamente Se tiene que poner en debate ¿No? Muy bien Muchísimas gracias Pedro Pablo Contaremos Con tu presencia Bueno Nos vemos el próximo viernes Que entiendo yo Es Viernes Santo O sea que Vamos a tener que Ir a donde el cardenal Confesarnos Comulgar Y todo eso Pero vas a estar ya en Lima El nos vemos Absolutamente No es una metáfora Es una realidad No, no Es una realidad No es La realidad virtual Es la realidad Punto Muy bien señor Muchas gracias por atendernos Un abrazo Buena suerte En esta conferencia Y ya nos contará Cuáles fueron Las inquietudes Principales De los estudiantes De Harvard Eso, eso Adiós, adiós Gracias Siete de la mañana Con veintinueve minutos Bueno Yo debo confesar Que termino siempre Sonriéndome Después de conversar Con Pedro Pablo Resulta muy ilustrativo Tenemos que hacer un corte Volvemos de inmediato Diálogos con PPK